¿Qué es la situación en la que vive el presidente Macri? Lo que nos explica no es la manera correcta, nosotros entendemos que el conjunto de los trabajadores hace a la eficiencia de la agencia, nosotros no podemos en este momento trabajar y de la misma manera la misma agencia no está produciendo nada, no está generando noticias, no está trabajando como debería trabajar. Entonces, esto de que la cantidad de trabajadores que somos y que no somos eficaces porque estamos acumulados, si se quiere, por el gobierno anterior o porque pensamos igual que el gobierno anterior o porque creemos en políticas que aplicaba el gobierno anterior y no en las actuales. Estas comparaciones me parece que no sirven de nada y es evidente que hacer una comparación con las políticas de hoy por hoy y con las políticas del gobierno anterior, nos vamos a dar cuenta de qué manera es la que vivíamos bien y de qué manera es la que vivimos hoy. Entonces, esta realidad me parece que es la que no ve el presidente o no la deja ver en realidad por sus cuestiones ideológicas, por sus cuestiones que ya tiene inculcadas, ¿no es cierto?, de su formación como empresario y no como un hombre político, que en realidad eso es lo que necesitamos los argentinos, un hombre que esté sentado en el sillón de la presidencia de la nación, pero que genere, piense políticas para y por los trabajadores y el conjunto de la sociedad y no en estas cuestiones mercantiles que lo único que hacen es endeudar al país, es endeudar al trabajador y más que nada despedir a los trabajadores. Es esto de la modernización del Estado. No se entiende que un Estado pueda ser moderno sin trabajadores incluidos. Entonces, ¿cómo va a ser algo moderno si no hay un personal que lo esté atendiendo, si no hay un personal que lo esté generando, que eso funcione? Eso no se entiende. Gracias.